¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra en servidorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, estamos queridos de Skywars Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en el que ahora nos encontramos aquí Haciendo un reto muy especial porque realmente hoy el reto no lo voy a hacer yo Sino que lo vais a hacer vosotros abajo en los comentarios ya que nos encontramos aquí haciendo el reto de imitando a youtubers, ¿vale? Y cada vez que mate a una persona o cada vez que me maten voy a tener que imitar el saludo de un youtuber Y vosotros abajo en los comentarios, ¿vale? Vais a tener que intentar adivinar los youtubers que voy a estar intentando imitar a lo largo de este vídeo, ¿vale? Y tenéis que ponernos por orden de aparición, por ejemplo, el primero fue Pepito, el segundo fue Juanito Y así, ¿vale? Y vamos a ver pues quién consigue adivinarlos a todos y así pues sabré que sois unos verdaderos fans de los youtubers Vale, perfecto, como siempre, ponos un ladito a todos los platonitos, si queréis más retos en Skyward pues dejar un likecito Y si este vídeo especial llega a 5.000 requisitos, la semana que viene traeré más retos en Skyward Vale, no sé qué pasa, que hay un poco de lag en el servidor en el día de hoy, ya habéis visto que intento abrir el cofre como 3 o 4 veces Y nada, o sea, la verdad es que va un poco en la caca, pero bueno, yo creo que igualmente podemos completar este reto con facilidad Simplemente tenemos que enfocarnos en el pipi y en tirar a la gente ¿Qué pasa? Copa, 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 no le puedo pegar, ¿pero qué es esto? Mira, mira, what the fuck, what the fuck Mira, mira, ahora sí, le estoy pegando, vamos, 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 what, what, qué es esto, qué es esto, compañero, compañero, copa Ahora sí, ahora sí, ahora sí le puedo surrar, madre mía, madre mía, madre mía, no, 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 me hace un rec, me hace un rec No, me mata, oh, GG, vale, muy buenas a todos, guapísimos, aquí me así en un gameplay directo Wow, me he topado cosas finas, que ya lo tengo todo, básicamente, o sea, mira, aquí tengo lava, tengo el arco este chetado Voy full diamante, o sea, no sé qué ha pasado, platanitos, pero el servidor como que se ha medio petado Ha habido ahí una cosa rara, que el tío me estaba disparando y yo realmente estaba al lado de él, pero él no me veía, no sé Ha sido una cosa un poco rara, pero bueno, eso, intentar ir apuntando, vale, intentar hacer un pequeño seguimiento De los youtubers que voy diciendo a lo largo de este vídeo, y a ver, pues, si podéis acertarlos a todos Vale, aquí debajo, tío, hay un team, o hay gente ahí trolleándose, no sé qué están haciendo en verdad Pero yo voy a intentar, pues, matarlos a todos, venga, compañero, venga, muérete, venga, muérete Compañero, muérete, vale, vale, le zurramos, le zurramos, ahí se va, ahí se va, ahí se va Cuidado, cuidado, vale, muérete, no, no, que me tira, que me tira, no, what the fuck Vale, hasta luego, compañero, vale, 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 le reviento, le reviento, le reviento la vida A ver, qué pasa, pichas locas Ahora es que tengo que decir otra, que he matado a dos personas, vale, vale, vale Hola, amiguitos míos Es verdad que he matado a dos personas, tío, que no me acordaba O sea, claro, es que he tirado a este y luego ha venido el otro y no me ha dado tiempo Vale, 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 perfecto A ver, las dos personas que quedan creo que están aquí debajo, de hecho, hola Compañero Adiós, adiós, lo siento mucho, compañero Hasta luego Y bienvenidos a un nuevo video más Madre mía, que voy todo topado, chaval Y creo que queda una persona Y está aquí escondida, ¿no? O sea, tiene que estar aquí dentro Aquí tiene que haber una persona Y ya habremos ganado la partida, a ver, vamos a bajar por aquí O no, a lo mejor, no, 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 está allá Está allá a lo lejos, vale, vale Compañero, ven pa' aquí Que ya se lo quedas tú Y voy a ganar en la primera partida del reto What the fuck Vale, vente, 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 compañero Que quiero hacer un saludito, pero matándote, ¿vale? O sea, no me quiero morir yo Venga, ahí está Vale, perfecto Vale, se va a comer ahí algo, ¿eh? Vale, vale Nosotros si le tiramos flechas y él no nos tira a nosotros, mejor, ¿eh? Venga, muérete, 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 muérete Oh, oh, madre mía, madre mía, madre mía Lo tiró Hola, señor Adiós Muy buenas criaturitas del señor Y ganamos la primera partida del reto de imitando a youtuber Pues nada, pues nos vemos ahora en la segunda Y, 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 y Pues nada, platinito, estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos encontramos en el mapa de Murrón Y yo ahora en el lobby estaba pensándonos Y dije, a ver, ¿qué pasaría si en una partida Mata a tantas personas, ¿vale? Que me quedo sin saludos O sea, claro, a ver Yo mato a uno, digo saludos Mato a otro, digo otro saludo diferente Pero claro, si mato a 10 personas a la vez O sea, me voy a quedar sin saludos O no voy a poder saber qué saludo tengo que decir Y cuál no tengo que decir Porque a lo mejor hasta me repito y todo Sabéis que yo Con el tema del retrasito y tal igual Pues soy un poco un monger Pero bueno, no pasa nada Porque yo así en la casa tengo un par de saludos Que creo que no he dicho, ¿vale? En este vídeo Así que vamos a ver qué tal sale esta segunda partida Ese señor de ahí al lado se ha desconectado Y ha dejado, pues, una herencia bastante suculenta Que está ahí debajo Que es una espada de hierro Y creo que realmente deberíamos de ir a por él O sea, deberíamos ir a por sus cosas directamente Porque esa espada me va a hacer muy bien en esta partida Para poder seguir ganando partidas Y haciendo, pues, el reto en plancha chihuahua Así que venga, listo que listo Aquí estamos, él de al lado Se acaba de pegar y acaba de morir Así que adiós, compañero Me quedo ya con la espada de este señor Y vamos a ver si en el cofre de abajo Tenemos algo de armadura Que estaría bastante bien pillarla Venga, hasta luego, compañero Vale, no tiene muchas cosas Buah, buah Este tío con flechas le reviento Meh, bueno No hay gran cosa Pero bueno, oye Tenemos unas botillas Que algo es algo Vale, tengo flechas No tengo flechas, tío Qué pena O sea, tengo un arco de poder Ese señor de ahí alante No tiene armadura, ¿vale? Y es que no le puedo hacer nada Vale, vale, aquí viene Se me pasa, Cospi Venga, adiós, eh Adiós, crack Venga, hasta luego Ey, sub, chicos, chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo Madre mía Este hombre sí que tenía cosas Este hombre tenía lava Este hombre tenía Una flecha esta de lentitud Y otra de espectral Que, oye Me nos da una piedra Y con esto pues puedo intentar Aprovechar para matar a alguien En plan, mientras está haciendo Un puente Por ejemplo Aquel señor de allá Mira, mira, mira Haz el puente, haz el puente, compañero Hazlo, hazlo, hazlo Ahí va, ahí va Eh, he disparado la flecha Ahí va No Madre mía, el lastio El lag me fastidia Una kill en Minecraft Vale, bueno No pasa nada Vamos a ir a por aquel señor Que va full diamante Parece que hay un poquito Del ejercicio tal y como estaba antes Recordad que en la primera partida Maté a un señor Mientras estaba al lado de él Y él me estaba disparando flechas A la otra isla Y de mientras él me estaba haciendo daño Y yo al lado de él O sea, fue un poco En plan, what the fuck Pero oye Mola, 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 mola Mola que haya un lag así Porque te queda súper, súper rayado Vale Creo que esta señora O señor de aquí No se ha dado cuenta De que aquí debajo Hay alguien Y este señor Vale, acaba Acaba de caer Directamente Este señor Acaba de caer No What the fuck What the fuck Bien Gracias, CubeCraft No se que ha pasado Pero bueno Me ha tirado el servidor Estamos aquí ya En la tercera partida También nos encontramos En el mapa de Perrojo Como siempre Un saludo a todos Platinitos Que es full hierro Para comenzar Y bueno Vamos a seguir con este reto Vale O este reto especial No se como lo quieres llamar En el cual Pues bueno Tenéis que decirme Los youtubers Que estoy imitando En la anterior partida Solo pude imitar al youtuber Pero es que vamos Es que si me tira del server Poco puedo hacer Claro, a ver A lo mejor debería haber dicho otro Al morirme Pero es que no me morí Directamente Me echó del servidor Así que bueno No vamos a contar eso Como muerte Y empezamos de nuevo Pues bueno En otra partida A ver que tal nos sale Pues un saludito a todos Vale, perfecto A ver que hemos pillado por aquí Vamos casi full diamante Tengo un arco Tengo un pico Que me va a servir Para pillar el cofre Que tenemos aquí arriba Encerrado en la zona esa de cuarzo Y ya a partir de ahora Vamos a rezar Para que el servidor No vaya mal Y pueda pues PvPar bien Y sobre todo Que no me quique Vale, prefiero tener lag Y reírme del lag Que que me quique Y ni siquiera Que me pueda morir tranquilamente O sea, porque a lo mejor Con un poco de lag Te mata alguien Y bueno, te mataron O sea, pero que te eche el servidor Es un poco en plan Posox O sea, gracias servidor Gracias por tanto Perdón por tampoco Vale, a ver Este señor de acá Va a venir a por mí Con lo cual Vamos a estar atentos Para hacerle la táctica Del salto que se hace así ¡Hasta luego compañero! Muy buenos días a todos Soy Masi ¡Bienvenidos! Pobrecito Un saludo a Sartere Se llamaba Se llamaba Sartenes Really Nigga Tío, o sea ¿Quién se llama Sartenes En el maldito Minecraft? Tío, o sea Es en plan Venga, yo me llamo Cuchara Sopera Tutu Ahora vamos a matar Al señor que estaba En la isla aquí enfrente Que de hecho Se está surrando contra otro ¿Por qué ese señor Está mirando? ¡Eh, eh! Ha hecho la del bug Te he visto compañero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Mike? Hola Hola, ¿qué tal? Venga, hasta luego, eh Vale, hoy va a quedar Un saludito Me comentan, eh Va a quedar un saludito Por aquí ¡Oh, qué rico! Muy buenas Pequeños constructores Soy Masi Tío, es que este Se sabe demasiado bien O sea Ese es muy fácil De adivinar No, no Es que os lo he regalado ¿Vale? Ese punto Directamente Os lo he regalado Porque es súper fácil De adivinarlo Aquí arriba no habrá Alguien, tío Es que aquí había Alguien mirando En plan, hacia arriba Antes Y dije, pues no sé A dónde está mirando En plan, para la gracia de Masi O yo qué sé A ver, ¿qué había visto yo aquí? Que iba a decir Voy a equipármelo No sé Madre mía Masi ya está colgado De la cabeza, tío Venga, voy a echar toda la caca Esta afuera A tomar por saco Y además Por detrás Ni alguien No Por delante Hay alguien Parece que tampoco Vale, a ver Ahora mismo Puede ser que tenga Un pequeño problema ¿Vale? Y es que depende De cuánta gente Ah, vale, ya Eran los bloques Eran los bloques Depende de cuánta gente Mantiene esta partida Voy a tener para saludar O no ¿Por qué? Porque a ver Yo los saludos Los tengo pensados Más o menos ¿Vale? Pero si mata mucha gente Al final Me voy a quedar sin saludos O sea, o sea Ya los habré dicho todos Este reto va a ser un poco Un fail, ¿sabes? Vale, vale Ahí está Venga Quemar sus Quemar sus Ahí los dos Vale, vale Voy a surro a este solo Vale, al otro Ahí también le surro Vale, perfecto Perfecto Vale, va a ser doble kill Va a ser doble kill Este hombre se muere aquí El otro lo mato Perfecto Vale, no, no Este se muere Ahora digo saludos ¿Vale? Pero primero Tengo que matarlos a los dos Vale, he matado a un team A ver Y hola, boys ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien Muchísimas gracias por preguntar Y luego la otra es Ey, muy buenas a todos Aquí Masi Comentando Y vale, vale, vale Solo quedan dos personas Una está ahí Y la otra me da a mí ¿Vale? Que va a estar en el maldito centro del mapa Entonces a ver Mira, mira, mira La kill gratis ¡Adiós! Venga, hasta luego Compaeros Ey, pero ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Vale, solo queda una persona El señor Adrián, tío Y es que Como esté en el centro Se va a liar Cosa fina, chaval O sea, como esté En el maldito centro Este tío va a ir full diamante Con la espada chita Y con todo Por favor, que no esté en el centro, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta, Mike? ¿Dónde está el que falta, Mike? ¡Ole, no, no! Está allá Está allá a lo lejos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, solo nos queda Una kill en esta maldita partida Y va a ser Una kill muy especial Porque va a ser El saludo más épico De YouTube Ya está Lo adelanto yo, ¿vale? Es el saludo más épico De todo YouTube Vale, hola, compañero Vale, vale Este hombre va como yo, ¿eh? Este hombre tiene como yo Va a mí a pedazo Caca de flecha Acabo de echar Compañero Compañero Toma flechaca Fotos Toma foto Toma foto, chaval Ahí llego, ahí llego Toma foto, toma foto Toma foto ¡Eh! ¡Eh! Le he puesto lava en los pies No, no, no Tengo otro cubo lava Ahí está ¡Quémate, compañero! ¡No, no, no! ¡Que me tira, que me tira! ¡Que me tira, que me tira! ¡Muérate, muérate, muérate, compañero! No 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 Me quiere tirar O sea, el tío me quiere tirar O sea, pedazo de atrás ¡Ah, se está muriendo solo! Se muere, se muere Que se muere Que se muere este señor ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Lo mato! ¡Oh! Ahí está Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Masi Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyward GG Así que nada, platinitos, de verdad Espero que te hagan muchísimo este nuevo reto de Skyward Me gustaría que abajo en los comentarios me dejarais Todos los saludos que he imitado a lo largo de este vídeo Por orden de aparición Y así pues sabré a ver quién ha acertado todos los saludos que he dicho Así que bueno, 5 mil requisitos para más retos en Skyward Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, platinitos, adiós